Hola, soy Daniel de Sembrarte. En este canal van a aprender todo acerca de la familia de las suculentas, que incluyen las suculentas, los cactus, los aloes, las lenguas de suegra y otras variedades que tal vez no sepan que son suculentas. Si les gusta lo que ven, por favor suscríbanse, denle like, compártanlo con sus amigos, familiares, en sus redes sociales para que podamos crecer como una comunidad. Ahí abajo van a encontrar links a nuestro grupo de Discord, a Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, todas las redes. Hoy les voy a enseñar a hacer un terrario en esta cabeza de Buda muy bonita que me encontré. Así que, ya pará. Entonces, los pasos que vamos a necesitar. Para hacer un terrario siempre vamos a buscar un envase de lo que sea, pero nos vamos a asegurar de una cosa, que tenga un agujero en la parte inferior, para que drene. Como muchos de ustedes saben, las suculentas no les gusta estar en condiciones muy húmedas por mucho tiempo, porque se pueden podrir. Estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado. Entonces, si el envase no tiene un hueco, vamos a hacérselo con un taladro. Ok, entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a buscar piedra, ok, para la base de nuestro terrario. Entonces, vamos a empezar. Como este terrario está tan alto, vamos a ponerle bastante piedra. Las raíces de las suculentas nunca se van a hacer muy profundas. Entonces, mientras más piedra le podamos poner, es mejor y también nos sale más barato. ¿Qué va después de la piedra? Va un sustrato. Nosotros vamos a utilizar el sustrato de sembrarte, que lo pueden conseguir en Costa Rica, en Pequeño Mundo, o si están en otro país, pueden conseguir un sustrato de suculentas, que estoy seguro que venden en cualquier supermercado o ferretería. Entonces, ¿qué es importante que tengan un sustrato de suculentas? Materiales que drenen. Este está compuesto de turba, fibra de coco, un poco de tierra y de piedra. Y los que lo han probado saben que no hay otro igual. Vamos a dejar un poquito de la bolsa para poner ahora en la superficie. Vean qué rico. ¿Qué vamos a usar para hacer el terrario de hoy? Vamos a utilizar estas suculentas y esta. Vean qué lindo este rosario. Vamos a ponérselo al borde. Van a ver qué chiva la idea que tengo. Entonces, ok. Utilizamos un poco más de tierra. Vamos a agarrar este rosario y se lo vamos a poner como si fuera una corona. No tiene que estar completamente sumergido en el sustrato. Este rosario es una suculenta que guinda. Entonces, si lo sacan hace un poquito en un tiempo, va a empezar a estirarse hacia abajo y va a quedar muy bonito. Entonces, ese va a ser el borde. ¿Por qué dejamos este hueco aquí? Porque las suculentas ya traen un poco de su tierra, de sustrato. Entonces, ahora, ¿cuáles suculentas podemos usar? Las que quieran. Eso es lo bonito de un terrario. Aquí no se puede poner creativo. Entonces, nosotros estamos aquí en nuestro vivero y yo fui a escoger estas con colores bastante variados. Entonces, vamos a empezar. Quería poner estos en la parte de atrás y están floreados. Entonces, vamos a sacarlos. Vamos a quitar el estirro. Queremos ahora la planta. Tratando de no lastimar mucho las raíces. Vamos a ponerlo aquí atrás. Estas también son colgantes. Entonces, se van a ver muy bonitas cuando comiencen a quindar. Que no se nos honda. Y ahora vamos a poner los suculentas. En el orden que quieran. Esta es mi suculenta favorita. El que sepa cómo se llama, se gana un premio. Pueden dejar sus comentarios ahí abajo en el video. Vamos a ver. Vamos a ver. Pongamos esta blanca. Ustedes ahí miren cuánta tierra ocupan para ir rellenando. Vamos a ver. 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 Está bien entupido Así que pongámosle una más Así que pongámosle una más Así que pongámosle una más